Somos una asociación ya con 80 años de trayectoria, este año cumplimos sus primeros 80 años. El enfoque es representar a distribuidores y fabricantes de maquinaria de tres sectores principalmente. El sector construcción, maquinaria, las excavadoras, sector manejo de materiales, lo que puede ser montacargas, grúas y demás. Todo lo que se usa para la manipulación de equipos. Y también el sector metalmecánico, que son todos nosotros de mecanizado y todo lo relacionado con equipos para la manufactura. Como bien saben, nosotros representamos el 45% de toda la maquinaria que se importa al país. Lo que quiere decir que tenemos una representatividad bastante robusta. Y eso nos permite tener negociación con gobierno para tener mayores beneficios y también que nuestra industria crezca. También resaltar la importancia de nuestra industria porque es pilar para todos los procesos de cualquiera de las industrias. Automotriz, electrodomésticos, dispositivos médicos y demás. Entonces, motivo por el cual hacemos Expomag, de hecho hacemos TECMA también. Eso se hace en Santa Fe, la Ciudad de México. Y Expomag se hace en León 1 a 4. Ya llevamos 30 años realizando eventos industriales. Esto con el objetivo de transmitir tecnología a todas las industrias de este tipo. También los siguientes planes que tenemos como asociación es seguir explorando el mercado internacional para atraer marcas que puedan establecerse aquí en México. Y lo que conlleva que nuestra industria pueda tener esta maquinaria, estos productos, esta tecnología de primera mano. No tienen que salir a buscarla. Aquí ya lo van a tener en nuestro país. También objetivo que para los de estos sirven nuestras ferias, también conectar con las tecnologías nuevas, enlazar negocios y demás. Tenemos varias alianzas estratégicas con diferentes clústeres de diferentes industrias. Esto nos permite tener este enlace con nuestros socios y con los asociados de estas industrias. Es un enlace tanto formativo, tanto tecnológico y también un enlace de negocios que compartimos con ellos. De hecho, también podemos ver aquí en esta edición de Expomag algo que nos permitió internacionalizar mucho más el evento. Tenemos el pabellón coreano, tenemos el pabellón de Taiwán, tenemos el pabellón de Alemania. Y esos son los objetivos que tenemos como asociación también. En la siguiente edición, tenemos a lo mejor el pabellón de otros países. Me atrevo a comentar en que les comento en general lo que logramos en esta exposición, en esta sexta edición de Expomag. Es una exposición sin precedentes. Hemos crecido el 20% en temas de expositores y el 15% en temas de visitantes. Quiere decir que la industria se está moviendo. De hecho, debido también a las inversiones que han llegado debido al nearshoring. Sabemos que también el norte es una región muy fuerte en estos términos. Pero el Bajío también ha sido muy beneficiario sobre estas inversiones. Entonces, nuestro objetivo justamente es también atender estas nuevas necesidades que llegan junto a estas inversiones que se están haciendo. Como asociación también tenemos la obligación de formar a la industria, educarla. Porque es lo que falta para dar siempre el siguiente paso hacia las nuevas tecnologías, nuevos procesos y demás. Nosotros tenemos también, estamos desarrollando programas formativos para la industria de todos tipos. Desde operadores de multacargas, técnicas, o sea, todo ese tema formativo para nosotros va a ser muy importante. Y estamos haciendo varias acciones para poder lograr ser una asociación que pueda certificar incluso. También invito a la industria a que nos visiten y que sean parte de la siguiente exposición que vamos a organizar, que será TECMA 2025. Se va a organizar del 18 al 20 de marzo en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Esperen más información pronto. Gracias. 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 Gracias.